Estuvo bien Mientras duró Sé que te pudo el corazón Y no fue fácil Es tan difícil elegir Entre la espada y la pared En un instante Estuvo bien Mientras duró Aunque ahora ya no somos dos Y no es tan fácil Pero no olvides que el dolor Se paga caro Alguien te espera Cuando cruces La próxima calle No olvides que hay otra razón Que puede más que el corazón Muy dentro de tu piel Y de mi piel Estuvo bien Mientras duró Sé que te pudo el corazón Y no fue fácil Es tan difícil elegir Entre la espada y la espada Y la espada y la pared En un instante Fuiste de la espada y la espada y la espada Todo de mi Todo tu olor Tu risa Vete su desprecio desprecio, la extraña duda de un amor real me ciega y ahora ya ni tú ni nadie, y no fue fácil 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 y no fue fácil